Muchos perros hay detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tu mala baby va a servir Aquí tengo por si quieres derretir Tú tienes frío Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Se toca toda cuando yo la miro Vente, vente, vente conmigo No es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No sabes destino Si te vienes conmigo Eh, eh, uy, eh Tú no te quedas quieta Te voy a dar seguita El ritmo suena, baby No te toca la teta Pa' besar esos labios Me pongo la careta Ella se da un shot y sola se pone con que tal Bien pegado, bien pegado Se me ha falto al lado Se mueve sola y yo le digo wow Yeah Bien pegado, bien pegado Estamos bien pegado Tienes llenito ese día Y a mí ninguno te ha dado Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que toma la baby pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo Tú no va a vencer activo Si te vienes conmigo Uy Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo Tú no va a vencer activo Si te vienes conmigo Eh, eh Uy, ey No es casualidad, fue el destino No es casualidad, fue el destino No es casualidad, fue el destino Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que toma la baby pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Tú tienes frío Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche, quédate conmigo Yeah, yeah Se tocan todas cuando yo las miro Ey, uy Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No va a vencer activo Si te vienes conmigo Tú no te quedas quieta Te voy a dar cegueta El ritmo suena, baby No te toca la teta Pa' besar esos labios Me pongo la careta Ella se da un shot y sola se pone con que está Bien pegado, bien pegado Se me ha falso al lado Se mueve sola y yo le digo Wow, yeah Bien pegado, bien pegado Estamos bien pegado Bien llenito ese día A mí ninguno te ha dado Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que toma la baby pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No va a vencer activo Si te vienes conmigo Uy Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No va a vencer activo Si te vienes conmigo Uy 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 Muchos perros hay detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres derretir Tú tienes frío Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Yeah, yeah, se toca toda cuando yo la miro Hey, uy, vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No hables vestido si te vienes conmigo Hey, hey, uy, hey Tú no te quedas quieta, te voy a dar cegueta El ritmo suena, baby, tú te toca la teta Pa' besar esos labios, me pongo la careta Ella se da un shot y sola se pone con que está Bien pegado, bien pegado, se me ha falso al lado Se mueve sobre yo, le digo wow Bien pegado, bien pegado, estamos bien pegado Bien llenito ese día, a mí ninguno te ha dado Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No hables vestido si te vienes conmigo Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No hables vestido si te vienes conmigo Hey, hey, uy, hey No hables vestido si te vienes conmigo Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Tú tienes frío Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Yeah, yeah, se toca toda cuando yo la miro Hey, uy, vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No hables vestido si te vienes conmigo Hey, hey, uy, hey Tú no te quedas quieta Te voy a dar seguita Te voy a dar seguita El ritmo suena, baby Se me esparce al lado Se mueve sola y yo le digo Wow, yeah Bien pegado, bien pegado Estamos bien pegado Bien llenito ese día A mí ninguno te ha dado Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No hables vestido si te vienes conmigo Uy, vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No hables vestido si te vienes conmigo Uy, vente, vente conmigo Tú le tocas la meta Es un shot y sola se puede conquistar Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Tú tienes frío Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Yeah, yeah, se toca toda cuando yo la miro Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No hables vestido si te vienes conmigo Eh, 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 uy, eh Tú no te quedas quieta, te voy a dar seguita El ritmo suena, baby, no te toca la teta Pa' besar esos labios, me pongo la careta Ella se da un shot y sola se pone con que tal Bien pegado, bien pegado Se me falta al lado Se mueve sola y yo le digo wow Yeah, bien pegado, bien pegado Estamos bien pegados Bien llenito ese día Que a mí ninguno te ha dado Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No hables vestido Si te vienes conmigo Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No hables vestido Si te vienes conmigo Eh, eh, uy, eh Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Tú tienes frío Tú tienes frío Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Yeah, 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 se toca toda cuando yo la miro Ey, uy, vente, vente conmigo Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo Tú no hables vestido Si te vienes conmigo Ey, ey, uy, ey Tú no te quedas quieta Te voy a dar seguita El ritmo suena, baby Tú te toca las tetas Pa' besar esos labios Me pongo la careta Ella se da un shot y sola se pone con que está Bien pegado, bien pegado Se me pasa al lado Se mueve sola y yo le digo wow Yeah, bien pegado, bien pegado Estamos bien pegado Bien llenito ese día A mí ninguno te ha dado Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres te restir Vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo Más chiquito mielo Más chiquito mqs Si te vienes conmigo Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias por ver el video. Thank you. 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 Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Yeah, yeah, se toca toda cuando yo la miro Ey, uy, vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah, no es casualidad, fue el destino Pachinga, tengo preservativo No habes testigo, si te vienes conmigo Ey, ey, uy, ey Tú no te quedas quieta, te voy a dar cegueta El ritmo suena, baby, no te toca la teta Pa' besar esos labios, me pongo la careta Ella se da un shot y sola se pone con que está Bien pegado, bien pegado, se me pasa al lado Se mueve sobre yo, le digo wow, yeah Bien pegado, bien pegado, estamos bien pegado Bien llenito ese día, a mí ninguno te ha dado Muchos perros hoy detrás de ti